... Señoras Démosle espacio a la persona Démosle espacio a la persona Démosle aire Démosle aire Démosle espacio Démosle aire Por favor Démosle espacio Despecio por favor ¿Soyes? Necesitas te larguen Démosle espacio para el aire Hemos asientos de aquel lado No, no, no. No, 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 no. hoy me ayudaron a botar estas cosas que dejaron aquí ¿dónde están los pumbas? allá están alo 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 bueno 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 sí bueno gracias gracias Más cuidado porque está en verdad Quizás él le subió el azúcar ¿Quieres que le da el tomorón? Agüita, agüita, agüita ¿Sí? No hay agua La voy a sentar Ahí van a sentarse Sí, van a sentarse Está volviendo mi clarito Sí, verdad No hay agua 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 Dónde está Su marido lo traicionó. El heredero va a matar. ¿Quieres que la marcha? ¿Quieres que la marcha? Tranquila. ¿Eso se va a morir? ¿Eso va a ser para la otra? Hola. ¿Corto? ¿Corto?